del Ministerio de Agricultura. Ingeniera, queríamos conversar con usted y usted pidió este espacio como réplica por lo que está ocurriendo en la provincia de Los Ríos, que fue mencionado por el representante del partido Suma, Guillermo Selly. ¿Qué ocurre en el tema de comercialización de productos, sobre todo del área arrocera? Bueno, principalmente estamos hablando del tema del maíz, que es el producto que ya salió al mercado para la venta. Dada la situación de la incertidumbre del fenómeno del niño en este año, se adelantó la siembra de maíz y por ende se adelantó la cosecha de maíz. Lo que estaba planificado, que sale en su mayoría entre mayo, junio y julio, comenzó a salir los primeros días de abril. Y esto indudablemente generó nerviosismo en el mercado de los productores, en el sentido de que tenían incertidumbre de no saber a quién vender el producto. Sin embargo, ya en conjunto con todos los actores de la cadena, a través de un consejo consultivo donde participan productores, industriales, productores de insumos, se trabaja en conjunto y se establecieron mecanismos directos para facilitar la comercialización. ¿Y el maíz que sale específicamente de la provincia de Los Ríos? ¿Es maíz para consumo, para forrajero o maíz para consumo humano? Es para consumo forrajero. Tenemos cuatro provincias principales productoras de maíz forrajero. Los Ríos, Guayas, Manaví y Loja. La principal provincia productora y que sale inicialmente es el caso de Los Ríos. Este tipo de mecanismos, por ejemplo, que ya se están utilizando, es la compra directa de las industrias con los productores. Se hizo una rueda de negocios y se logra la venta de más o menos 360 mil toneladas de maíz de venta directa. Es decir, que el productor ya tiene garantizado un contrato de compra por parte de la industria. Pese al adelanto en la producción que usted mencionaba. En lugar de que salga en mayo, junio, julio, el maíz ya está listo para venderse en el mes de abril. Sí, y se ha pedido a las industrias que comiencen ya la compra de maíz. Los calendarios de los contratos suscritos de esta rueda de negocios que se hizo los primeros días de abril se firmaron de compras desde abril, mayo, junio y julio. Pero adicionalmente a esta rueda de negocios que se hace entre asociaciones de productores de industrias balanceadoras, que son las que consumen el maíz para los pollos, para los cerdos y para las aves. Y para toda la zona ganadera, por decirlo así. Es decir, cerdos, aves y todo aquello consumen el maíz forrajero en base a alimentos ya preparados. Exactamente, alimentos balanceados que se componen de maíz, soya y algo de trigo y algo de palma o residuos de palma. Entonces, en ese sentido, también la UNA, que es la Unidad Nacional de Almacenamiento, es una empresa pública, tiene la obligación de comprar maíz entre el 10 y el 15 por ciento. Y está destinado básicamente a absorber el maíz de pequeños productores, aquellos que no están asociados, que viven demasiado lejos, digamos, de las zonas de entrega de maíz. Ellos pueden ir a estos sitios o centros de acopio que están ubicados en las cuatro provincias principales, pero además se han alquilado centros de acopio adicionales privados a nombre de la UNA, para que pueda vender el maíz el sector productor. El maíz, por lo general, los productores lo venden húmedo y sucio, es decir, necesita ser secado, y es ahí cuando llegan a los centros de acopio de la unidad de almacenamiento. Sin embargo, también el Ministerio de Agricultura ha apoyado a los centros de acopio de las asociaciones de productores, entregándoles infraestructura para que ellos mismos sequen el maíz y almacenen el maíz y lo vendan directamente a la industria. Esto les permite a las asociaciones de productores comprar la cosecha a sus productores, que están asociados y no asociados, y venderla y entregarla y a seco el maíz a las industrias. Ahora, indudablemente, lo que nos decía el señor Selly es que el precio del maíz estaba a 8.9. Esa no es la realidad. No es que los comerciantes estaban comprando a 8.9. Sin embargo, el maíz, como recién salió, y usted sabe que hay lluvias, el maíz estaba saliendo húmedo. Y eso implica un castigo, digamos, a la compra del maíz húmedo, que es una reducción respecto del precio oficial. El precio oficial del maíz es de 14.90 por quintal con una humedad de 13% y 1% de impurezas. Pero cuando el maíz sale con 25 a 30% de humedad, implica un castigo en la calificación del producto. ¿Cómo regular esto, ingeniera? ¿Cómo garantizar que el productor reciba un justo precio y no reciba un precio muchísimo más reducido que además desincentiva o elimina cualquier motivación de continuar produciendo, en este caso, maíz? Así es. El Ministerio de Agricultura, conjuntamente con la UNE, estableció una tabla oficial de calidad del producto. Y se ha puesto técnicos del Ministerio de Agricultura en cada centro de acopio de comerciantes y de industria para que controlen justamente que al productor se le pague el precio oficial y que la calificación que se le haga del producto sea la correcta en función de esa tabla, que es transparente y que el productor puede saber cuánto le van a pagar en realidad. Y en caso de que un productor sienta que no le están pagando un justo precio, ¿a quién reclama? ¿Cómo está estableciendo el Ministerio la garantía de que el productor puede reclamar en caso de que no esté de acuerdo con el precio, le estén pagando menos que el precio oficial? Tenemos 200 técnicos en campo que están apoyando a los productores, tanto en la producción como en la comercialización del maíz. Entonces, directamente los técnicos reciben las denuncias de los productores y se la tramita directamente en términos de que los intendentes van directamente a los centros de acopio de los comerciantes para cerrarlos en caso de que estén incumpliendo con la normativa del pago del precio oficial. En el tema del maíz forrajero y el maíz que se utiliza en los alimentos balanceados, ¿cuánto produce el Ecuador y cuánto traemos de fuera? ¿Cuánto importamos? Bueno, gracias a una política de trabajo entre todos, como le digo, los actores de la cadena a través de un plan de mejora competitiva hace tres años, se planteó que el Ecuador sea autosuficiente en maíz, es decir, que no tenga que importar maíz. En el 2011-2012 Ecuador importaba 500 mil toneladas de maíz. Nuestro consumo es de alrededor de un millón trescientas mil, trescientas cincuenta mil toneladas. Actualmente el Ecuador ya produce eso, ya no necesita importar maíz. En este año 2016 las importaciones fueron cero de maíz y la producción abasteció a todo el consumo de la industria balanceadora. Es un tema importante porque eso garantiza que nosotros seamos sustentables y no gastemos dólares en traer maíz del exterior. ¿Qué ocurre, ingeniera, con lo sucedido en los últimos días del tema del sismo? ¿Ha generado problemas en el sector agrícola? ¿Qué pasa con Manaví? ¿Qué pasa con los ríos, la provincia que estábamos mencionando? Frente al tema del sismo tan fuerte que se ha sentido. Bueno, justamente se está trabajando directamente con el COE a través de las diferentes mesas, dentro de las cuales hay una mesa dedicada al tema del sector productivo. En el caso agrícola, por ejemplo, el caso específico de maíz, la cosecha de Manaví todavía no sale. No se han identificado problemas significativos en términos de la producción en los cultivos, que se da básicamente en los campos rurales. Hay ciertas afectaciones en el sector avícola, por ejemplo, por el tema de las pérdidas de electricidad. Por el tema de incubadoras. Desarrollos, exactamente, tienen afectaciones, pero el ministerio ya está haciendo intervenciones directas a través del trabajo en algunas mesas, mesas de comercialización, mesas de logística, tanto para mirar qué es lo que está pasando en el campo y cómo se puede ayudar también a los agricultores. Un tema es campo, otro tema son agricultores. ¿Qué pasa con los consumidores, con quienes vivimos en la sierra y necesitamos productos de la costa? Ahí hay el intercambio en los mercados. ¿Esto se ha visto afectado? ¿Cómo se está haciendo que el flujo de productos entre costa y sierra, además con el tema del desastre, pero el flujo se mantenga para que los mercados de la sierra, por ejemplo, se mantengan abastecidos de productos de la costa? Bueno, se está normalizando en el sentido de que ya se abrieron las carreteras primarias. Se está trabajando en las secundarias y terciarias para que pueda movilizarse la producción. Y justamente en esta mesa de comercialización donde están interviniendo todos los actores, se están definiendo este tipo de políticas para garantizar el abastecimiento. ¿Cómo buscar apoyo en caso de que sea un agricultor, quiera conectarse con ustedes, con el ministerio, por temas de comercialización? También hemos visto la lluvia en los sectores arroceros del país. ¿Cómo ustedes están brindando apoyo? Ustedes ya tienen 200 técnicos en campo. ¿Cómo encontrarlos? ¿Cómo ubicarlos? ¿Cómo tener el soporte del Ministerio de Agricultura? Bueno, los técnicos están básicamente ya interconectados con los grupos de agricultores y con las asociaciones de productores. Como usted sabe, el Ministerio de Agricultura está presente a nivel cantonal y a nivel parroquial. Hay muchas dependencias del MAGABA a las cuales pueden acudir los agricultores cuando requieren ese apoyo. Queremos agradecer a amigos de Radio Sucesos y Telesucesos la presencia de la ingeniera Carlos Shehaf. Ella es subsecretaria de comercialización del Ministerio de Agricultura. Ella es muy clara al hablar de la situación de los productores de maíz de la provincia de Los Ríos. Es un espacio de réplica que nos solicitaron, en la cual ella es clara, dice, hay técnicos, hay soporte y se están respetando los precios de los productores. Han habido mesas de negocio, ya mencioné las mesas de negocio los primeros días del mes de abril, en la cual tanto la industria y las empresas que reciban el maíz para generar alimentos balanceados y han negociado directamente con los productores y pequeños productores para que ellos tengan un justo precio y puedan seguir en sus labores agrícolas. Por otra parte, ella nos habla de la importante labor que están realizando con el COE para vincular y estar pendientes de lo que ocurre también con los sectores agrícolas de las zonas afectadas por el terremoto. Nuevamente, gracias a la ingeniera Shehaf. Ahora vamos a una pausa y estaremos dialogando con Roberto Aguilar, quien preside la Asociación de Exalumnos del Colegio San Gabriel. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016, toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD. La televisión que usted merece. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Sintonícenos en el 30 de diciembre de 2016, la televisión que usted merece. Roberto, ¿cómo están avanzando? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo sienten los exalumnos del San Gabriel esta fecha como la de hoy? Bueno, para nosotros es una fecha importantísima. Hace 110 años se dio el prodigio de la Dolorosa del Colegio. Y la Dolorosa del Colegio es la patrona no solo de los gabrielinos, es la patrona de la Compañía de Jesús, es la patrona de todos los devotos que son muchísimos de la Dolorosa aquí en el Ecuador. Ustedes están trabajando ahora como exalumnos, recolectando apoyo para los damnificados del terremoto. ¿Qué está pasando con ello? Bueno, creo que a todos nos sorprendió el día sábado del Remesón. El domingo empezamos a tener noticias de la magnitud de este desastre y nos comunicamos con el padre rector del Colegio San Gabriel, nos comunicamos con el Club de Andinismo que fue muy activo e inmediatamente empezó a recolectar donaciones con la Asociación de Padres de Familia. Decidimos reunirnos el domingo en la tarde y hacer algo porque tenemos algo muy particular y es que el campus número 3 del Colegio San Gabriel está en la zona de Cañaveral. Se llama San Gabriel de Huachapelí y esto queda entre Pedernales y Coquemías, es decir, en plena zona del epicentro. Y decidimos que todas nuestras acciones debían concentrarse en esta zona. Y es así que empezamos a poner en nuestras redes sociales, a través de nuestros contactos y a hacer un centro de acopio directo en el Colegio San Gabriel. Y bueno, pues los exalumnos han colaborado de una manera increíble. ¿Qué saben de la zona? Porque hay zonas que en las noticias lamentablemente no se puede reflejar todo. ¿Qué saben de esta zona entre Pedernales y Coquemías donde está la escuela? ¿Qué pasó con la escuela? ¿La escuela está en pie? ¿Qué necesita esta zona? Bueno, todos sabemos que al inicio nos concentramos en Puerto Viejo, en Manta, en Pedernales. Y poco a poco empezaron a aparecer una serie de necesidades en recintos pequeños, entre los cuales Cañaveral. La buena noticia es que la escuela está bien, realmente bien. Es como un oasis dentro de una zona de desastre. Lamentablemente alrededor de la escuela hay casas que se han destruido. Pero la escuela seguramente sirve de refugio también. La escuela sirve de refugio y de hecho nuestras brigadas alcanzaron ya el día, bueno, pues el día lunes una primera brigada llegó. El día martes llegaron varias brigadas con las justas. La verdad es que ya estaban necesitados de agua. No había agua, se acababan los víveres y empezaron a socorrer principalmente a las familias que viven alrededor de la escuela. Y en este momento las brigadas están identificando a las 70 familias donde están. Muchos profesores vivían en Pedernales, han perdido absolutamente todo. Y bueno, en este momento felizmente han llegado nuestras brigadas, están dándoles apoyo, no solamente con víveres y alimentos, sino psicológico, apoyarles en el tema de la reconstrucción, que no va a ser fácil. Yo creo que esto no es de hoy, va a ser de meses, va a ser de años. Y yo creo que la colaboración de los exalumnos, de los devotos, de la dolorosa, en este punto en particular debe ser constante. Usted menciona un tema importantísimo que es el apoyo psicológico y ya se está hablando mucho del síndrome postraumático. Además sigue temblando la tierra. Ayer se hicieron las réplicas hasta en la ciudad capital y vivirlas allí cuando el mundo se les vino abajo literalmente. ¿Cómo trabajan en ello? ¿Cómo se pueden ayudarles a ustedes otros sectores con el tema psicológico? Bueno, yo soy psicólogo de formación y definitivamente el tema postraumático es terrible. Nos han comentado nuestros compañeros que están en las brigadas de allá que los temblores de esta madrugada, que han sido terribles también a 6.6.3 de magnitud, no lo sé ahora, la gente se levanta, está totalmente asustada, empieza a correr. Es decir, el trauma está allí, el trauma está vigente y la única manera de poder superar esto es a través de terapias, de terapias de entretenimiento, de ponerles un sueño hasta a personas que pueden reconstruir, hacerles jugar a los niños, es decir, cambiar un poquito de su día a día lo que acaban de vivir y empezar a decirles, bueno, tenemos que hacer nuevas cosas, tenemos que reconstruir, distraerse y empezar a pensar que tenemos un mañana y que felizmente las personas que están vivas pueden salir adelante. Usted por su profesión, ¿cómo se trata? Por un lado es el haber perdido su hogar, pero cuando han perdido familiares y en muchos casos no encuentran, tienen familiares desaparecidos en toda esta zona, ¿cómo trabajar con niños, con jóvenes, con personas que sienten de pronto que no encuentran respuesta porque no encuentran a sus seres queridos? El tema del duelo es algo muy complejo. Ninguna persona vive el duelo de la misma manera. Esto depende de la personalidad, depende del entorno, depende de las facilidades que las personas tengan de encontrar apoyo y definitivamente los casos no se pueden tratar de manera generalizada, son de manera muy particular. Lo primero que hay que hacer es identificar a estas personas que están viviendo un duelo, si tienen familiares, qué tipo de apoyo pueden tener y el trabajo que se hace en estos casos tiene que ser muy personalizado. Generalizar el duelo es imposible. Y definitivamente a personas que han perdido no solamente un familiar, sino que además han perdido sus casas, que no tienen alimentos y que tienen una gran interrogante de lo que va a ser de sus vidas, pues definitivamente yo creo que se va a requerir de apoyo puntual, no solamente de brigadas médicas, sino que de equipos de psiquiatras y de psicólogos que puedan acompañar de manera muy personalizada cada uno de estos temas. Aún más los niños, ¿no? Aún más los niños que no terminan posiblemente de comprender lo que les está pasando, pero que evidentemente saben que han perdido a un ser querido o saben que ya no tienen dónde vivir, lo que más necesitan es amor. Muchísimo cariño. Muchísimo cariño y el saber que sí hay un futuro y hay un futuro en el cual ellos pueden romper todo lo que les está pasando y conseguir cosas muy positivas para ellos en la parte psicológica, espiritual, que ustedes tienen como eje, como ex-gabrielinos, por decirlo así. Sí. ¿Qué más se puede hacer? ¿Cómo están ustedes identificando los apoyos? Usted habla de que han ido a brigadas, de que hay voluntarios trabajando allí. ¿Qué soporte también necesitan los voluntarios? Porque una cosa es ver imágenes en televisión y otra cosa es estar allí con la dureza de lo que ha sucedido. Bueno, nosotros hemos creado cinco comisiones para estar totalmente organizados, ¿no? La primera cosa que yo te puedo decir es que tenemos una comisión que coordina absolutamente todo con las autoridades. Esto no se puede hacer de manera improvisada, yo creo que tiene que ser absolutamente coordinado. Hay que ir en las caravanas, hay que ir con un resguardo policial, hay que seguir las instrucciones del Estado, hay que obtener los permisos necesarios. Entonces la primera comisión se encarga de eso. La segunda es la del acopio. En el Colegio San Gabriel, que todo el mundo conoce, está en la Avenida América Merena de Jesús, estamos recetando de 7 de la mañana a 4 de la tarde todo tipo de víveres, pero principalmente no perecibles y que sean fácilmente utilizables. Es decir, que no necesiten ser cocinados, que puedan ser ingeridos casi directamente. Exactamente. Agua, muchísima agua, no solo para beber, sino también para asearse. Ahorita hay toda una campaña a nivel nacional para tener agua que permita a las personas que se aseen o que la utilicen para otros temas. Evidentemente, sábanas repelentes en la zona. Tenemos que saber que además es una zona donde tenemos el mosquito que transmite una serie de enfermedades como el zika. Dengue, chinguña y zika. Así es. Esta es la segunda comisión. La tercera comisión es la de las brigadas. Hemos tenido una respuesta fantástica y emocionante de los exalumnos que quieren viajar, pero nosotros estamos organizando. El día de hoy vamos a tener un reporte realmente importante de nuestras primeras brigadas que están haciendo una evaluación de cada una de las familias, de los daños que tenemos, de cuáles son las necesidades específicas. Esta misma tarde vamos a comunicar, y en la misa de 20, que será esta noche, qué necesitamos de manera totalmente específica para empezar a solventar las necesidades puntuales que tenemos en esta población, que es Cañaveral, y los alrededores, porque nuestra idea es ayudar a más personas. La misa del 20, la misa del 20 de abril con el prodigio. ¿Cómo ir a la misa? Hay mucha gente que querrá ir y además entender, estar lógicamente con la Virgen Dolorosa, pero también ver cómo más se puede ayudar. Bueno, la misa del 20 se repleta todos los años. Yo pienso que este año va a ser particularmente fuerte la acogida que va a tener. Felizmente, desde hace siete años hemos tenido una iniciativa como asociación de exalumnos del colegio. Tenemos un canal en internet que es www.midolorosa.tv que el año pasado alcanzó 12 mil visitas en vivo, de las cuales 91 países que se estaban conectando, exalumnos o devotos de la Dolorosa. Y en ese momento, evidentemente, aparte de la humilía, queremos aprovechar para informar de lo que estamos haciendo y de todo lo que se puede hacer y del apoyo que vamos a necesitar a largo plazo. En esta misa y en este canal que tienen ustedes, ¿cómo unen a los gabrielinos? Porque es importante ver que generaciones y generaciones de estudiantes de San Gabriel siguen vinculados. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo trabajan esta hermandad de exalumnos de San Gabriel? Bueno, todo gabrielino tiene su billetera a la Dolorosa del colegio. Es una tradición. Nos reconocemos rápidamente entre gabrielinos, pero la comunidad de gabrielinos es mucho más amplia. Está hacia Javier, que es el Colegio Javier de Guayaquil, el Colegio Borja de Cuenca, el San Felipe de Río Bamba, el Colegio Cristo Rey, que está afectado en Puerto Viejo. Es decir, somos una comunidad sumamente importante. ¿Y cómo nos juntamos todos? Bueno, ahora se ha facilitado con las redes sociales. Hemos creado una página web que es Asia San Gabriel, ¿no es cierto? A-S-I-A, de Asociación de Exalumnos del Colegio San Gabriel. Y somos más de 5 mil exalumnos y gente muy cercana que está conectada en esta página web. Y tenemos un tradicional desayuno también que se hace todos los años. Es un desayuno al que asisten más de mil exalumnos, que cada año se lo hace. Este año será el sábado que está por venir, a las 7 de la mañana. Y todos los alumnos llegan, compartimos entre todos y es una manera de estar juntos. Y más, más que nunca en este momento que necesitamos de solidaridad total y de apoyo sustancial a todo lo que está pasando. Hay preguntas que apuntan sobre todo al tema psicológico. Están llegando a través del WhatsApp. ¿Cómo apoyar? ¿Cómo poner redes? Yo sé que no hay intermomento de energía, no hay internet, pero posteriormente también cómo generar una labor de apoyo a través de redes sociales para las personas danificadas. Es ser un paso posterior cuando haya conexión. Pero dicen, ¿qué se puede hacer a través de redes? ¿Cómo vincularse con ellos? ¿Cómo sentir que tienen hermanos en otras partes del país o del mundo que están preocupados por ellos? Bueno, tenemos que saber que la zona donde está San Gabriel de Huachapelí, en Cañaveral, es una zona que no es absolutamente desarrollada. No son personas que cuentan necesariamente con internet o con facilidades. Antes, no se diga ahora, además. Exactamente. Entonces, yo creo que no es el momento de intentar un apoyo a través de redes. Yo creo que es el momento de intentar un apoyo a través de profesionales y de manera directa. Eso en el momento actual. Nuestras brigadas evidentemente están identificando qué es lo que se necesita, pero seguramente nuestras siguientes brigadas que deberían partir este jueves y que vamos a partir todo el tiempo, porque es lo que hemos decidido, deberían tener equipos de psicólogos. Además, ¿cuánto tiempo permanece una brigada en Cañaveral en este caso? Dos o tres días. No queremos que permanezcan más. Creemos que es un tema complejo. Todos tenemos obligaciones. La vida continúa. Entonces, la idea es que podamos contar con exalumnos, con voluntarios que partan cada dos, cada tres días, con camiones repletos de víveres, de ayuda, pero también con personas especializadas. Yo creo que ya se ha dicho mucho en los medios. Necesitamos gente realmente que sepa lo que va a hacer. Si somos demasiados en las zonas de conflicto, podemos estorbar posiblemente. Además, si somos voluntarios sin tener las capacidades para apoyar, porque de pronto uno ve sangre y se desmaya. Exactamente. No debe ir a una zona de conflicto. Hay personas que simplemente no van a poder resistir y se van a quebrar emocionalmente. Yo creo que este tipo de situaciones de ver cadáveres, de ver una población totalmente devastada y destruida no es para todo el mundo y definitivamente se requiere de profesionales que puedan apoyar. Es lo que nosotros vamos a intentar hacer. Hay muchísima ayuda que se puede hacer en Quito, en Guayaquil, en las grandes ciudades, de acopio, de organización, pero ya en el trabajo de campo definitivamente se requiere de mucho apoyo, pero qué mejor si es gente especializada que realmente va a poder apoyar y ayudar de la manera más conveniente. Roberto, antes de terminar, ¿cómo poder ayudar, continuar ayudando a la red que ustedes han generado? Bueno, nosotros hemos creado una cuenta, se llama Emergencia Cañaveral, es la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha, el número 2202-917448. Voy a repetir, Emergencia Cañaveral, cuenta de ahorros Banco del Pichincha, número 2202-917448. Aparte de eso, tenemos el centro de acopio en el Colegio San Gabriel que todo el mundo conoce. Agradecemos mucho que nos puedan dejar todos los apoyos de primera necesidad. ¿No es cierto? Voy a permitirme repetir, necesitamos agua, necesitamos víveres no perecibles, de preferencia víveres que se pueden comer de manera inmediata, repelentes, necesitamos sábanas, agua oxigenada, alcohol, es decir, todo lo que realmente se pueda utilizar de forma inmediata. Y agradecer a todos los devotos de la Dolorosa, este es un momento de apoyar en cualquier lugar, en todo el país lo necesita. Y nosotros tenemos esta escuelita en particular, que felizmente la escuelita se encuentra bien, y es una zona de distribución, pero alrededor hay muchos recintos donde todavía, como tú bien dijiste al inicio, no ha llegado toda la ayuda necesaria, por tanto necesitamos de más apoyo. Gracias al doctor Roberto Aguilar. Él es quien preside la acción de ex-alumnos del Colegio San Gabriel, hace un llamado, hoy es la misa del 20 de abril de la Dolorosa, en donde van a darse una serie de indicaciones también de cómo seguir ayudando. Alabamos y estamos siempre mirando cómo es Ecuador un país solidario. Elementos como este, los propios alumnos del Colegio San Gabriel, nos hacen mirar que todos estamos preocupados, todos queremos poner nuestra mano de ayuda en la zona. Así es que sigamos trabajando en ello, gracias a Roberto Aguilar, vamos a una pausa y estará con nosotros el doctor Enrique Ayala Mora. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Frente al terremoto que ha golpeado nuestro país, el Colegio San Gabriel y la Asociación de Exalumnos han organizado un centro de acopio y brigadas de apoyo para abastecer directamente las necesidades de Cañaveral, entre pedernales y cojimíes, a través de nuestra escuela San Gabriel situada en esta zona devastada. Estamos receptando agua, alimentos no perecibles, sábanas, cobijas, colchonetas en el Colegio San Gabriel. Y donaciones en efectivo a Emergencia Cañaveral, cuenta de ahorros Banco Pichincha número 2202-9174-48. Más información en nuestra página de Facebook hacia San Gabriel. Muchas gracias por su solidaridad, que nuestra madre dolorosa los bendiga. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Sucesos Internacional. Las principales noticias del acontecer mundial con nuestras agencias oficiales de noticias aliadas. DW, Doschevele, de Alemania. RT, Russia Today. Xinguá, agencia de noticias china. Sucesos Internacional, de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Por Telesucesos, Canal 29. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Con estas ideas y opiniones regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como lo hemos anunciado, estamos con el doctor Enrique Ayala Mora. Con él queremos hablar de varios temas. Uno que es casi obligado de tocar, doctor Ayala Mora, es cuántas sabatinas le han dedicado a usted. ¿Cómo, como ex-rector de la Andina, usted ha analizado las declaraciones del señor presidente y de otros funcionarios del gobierno frente a lo que fue su trabajo en la Universidad Andina Simón Bolívar? Buenos días. Buenos días. Estamos en un momento de duelo nacional, de una situación inédita en mucho tiempo, efectivamente, en que se necesita, en primer lugar, levantar la solidaridad del país. Ustedes lo han hecho desde este canal y mucha gente lo está haciendo desde donde puede. Tenemos que superar temas políticos, odiosidades personales y llevar adelante las tareas que nos tocan. Por ejemplo, solamente con una mención que me parece interesante. Acabo de hablar con el rector de la Universidad Andina, con el rector encargado, con quien tengo, obviamente, una excelente relación. Fue mi director de área de salud y es un médico. Que está Jaime Breil. En realidad es uno de los principales especialistas en América Latina en temas epidemiológicos. Entonces, nosotros queremos decir que el aporte de la universidad va a ser fundamentalmente el coordinar con las autoridades un levantamiento epidemiológico y una prospección de los problemas que trae el terremoto en términos del agudizamiento de enfermedades y de epidemias que ya están surgiendo en la provincia. Que están surgiendo, que estaban presentes antes y que pueden rebrotar de una manera muy fuerte por la falta de salubridad y con la situación que está viviendo Maraví. Nosotros hemos visto que la tarea de la universidad es esa. Y esa es, claro, una situación que la desgracia ha permitido que se vea que la universidad colabora con el país en temas que no son ciencias sociales solamente, que para algunas personas... Que no son maestrías o posgrados. Tenemos una maestría... Si no es trabajo directo de maestría. Tenemos una maestría en epidemiología, un equipo de investigación en epidemiología que lo dirige precisamente el rector. Y ahora nos vamos a dedicar como en la contribución específica de la universidad, aparte de lo que hemos dado todos de nuestro sueldo, de lo que se ha recogido en bituallas. Eso también se lo va a enviar a través de las autoridades que están coordinando, porque no se trata de repartir directamente, eso no tiene sentido. Pero la contribución específica, técnica de la universidad va a ser precisamente este tema. Y lo menciono porque tenemos que ir buscando en qué podemos comenzar a colaborar, ya no en los temas más inmediatos que son urgentes, pero también en lo que podemos ver de aquí a un mes, de aquí a tres meses, de aquí a tres años. Y en ese sentido, pues nosotros hemos encontrado un nicho específico de colaboración de la universidad y lo vamos a hacer de la mejor forma posible. Ahora, bueno, no he contado cuántas sabatinas me ha dedicado Rafael Correa, son más de diez en realidad, porque siempre ha habido motivos para que él agreda, ¿no? Él tiene una política de agresión, desgraciadamente no ha corregido ese estilo personal, pero a propósito de estos últimos acontecimientos de la universidad han sido cinco. Nunca fue más agresivo Rafael Correa que cuando hicimos un informe de derechos humanos hace dos años. Y claro, ahí no agredió al rector solamente, sino a las compañeras, todas mujeres coincidencialmente, que preparan el informe sobre derechos humanos. Eso levantó una solidaridad inmensa en todo el continente latinoamericano, en Europa, a tal punto que no pudieron cerrar nuestro informe de derechos humanos. El informe sobre derechos humanos se mantuvo. Ahora, claro, me tocó a mí, combinado por un tema de la necesidad de defender a la universidad. El gobierno ecuatoriano quiso tomarse la andina, quiso imponernos un rector. Raúl Vallejo, un distinguido profesor de la universidad que no había estado diez años en la institución, está de embajador en Colombia, lo presentó. Estuvo de ministro también, por lo tanto no estaba en el clauco universitario. Diez años fue, no es cierto. Quisieron imponerlo, se hizo la consulta de vida y salió nueve a uno. Bueno, ganó César Montaño, director del área de derecho, una persona que ha hecho carrera dentro de la universidad y que tiene suficientes méritos y cumple todos los requisitos. Encontraron un pretexto y a través de utilizar al Parlamento Andino, que es un organismo moribundo, sin oficio ni beneficio, un señor colombiano que resolvió volverse el instrumento del gobierno y a través de él intentaron intervenir la universidad. No lo lograron. La universidad, gracias a la solidaridad, Claudia, del Ecuador entero, porque eso fue un fenómeno importante. Hemos visto en redes sociales, los estudiantes, todo el mundo dio un respaldo a la universidad. La universidad unificó a la opinión pública y gracias a eso se logró que no se intervenga la universidad. Al final, como nos amenazaron con quitarle el RUC, con cerrarle las cuentas corrientes, etc., con paralizar la universidad desde fuera, se resolvió entonces que se encargara quien le tocaba dentro de la línea de sucesión, que es justamente Jaime Breil, y él ha venido dirigiendo la universidad por algunos meses, con mucho acierto por lo demás, pero ahora seguimos con la presión del gobierno de que hay que volver a hacer una elección y no nos garantizan nuevamente de que vaya a haber una... Pero también esto ha generado, Enrique, el hecho de que los presupuestos, no solo de la Andina, sino también de la Flaxo, sean recortados. Así es. ¿Cómo afecta esto a la universidad y más que a la universidad, a los estudiantes, que en un momento dado tienen que pagar más colegiatura, más pensión para los cursos de posgrado? Ya estaban recortados los presupuestos para las instituciones superiores de posgrado, porque no se habían transferido todos los fondos. Ahora encontraron otro pretexto para no hacerlo. Efectivamente, se dice que estas instituciones tenemos privilegios, tenemos situaciones excepcionales, cosa que es absolutamente falso, que los posgrados que se hacen no sirven. ¿Que las autoridades ganan muchísimo dinero si son las críticas que se ha hecho? El presidente se burló de un posgrado, el posgrado pionero que hay en el área andina de acupuntura y moxibustión, un posgrado que tiene un prestigio enorme internacional. Sin embargo, el presidente, como no entiende de esta cosa, y siempre es tan humorístico en sus presentaciones, se burló de la acupuntura. ¿Cuánta gente se ha salvado la vida? ¿Cuánta gente ha mejorado sus condiciones con la acupuntura? Precisamente porque nosotros tenemos un programa que tiene ya 15 años en la universidad. Pero bueno, el otro asunto es el del mito de los sueldos altos. Por ejemplo, a mí resolvieron que ganaba 12 mil dólares y presentaron unas facturas. Presentaron unas facturas. Primero, yo como signo de que iba a retirarme de la universidad, del rectorado, que yo lo hice voluntariamente, resolví jubilarme de acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas internas de la universidad, me jubilé, no puedo volver a trabajar en relación de dependencia por normas de la ley ecuatoriana, y por eso presento facturas. Pero en el sistema de la universidad, dos veces al año le pagan a uno cantidades adicionales por lo que correspondería al décimo tercero, décimo cuarto, etc. Todo junto. Entonces, por ejemplo, ahí presentaron una factura absolutamente truqueada, en el sentido de que todo lo que había sido anualizado correspondía a un mes. Pero bueno. La crítica era que usted ganaba como rector, ganaba dietas por reunión, y ganaba además como profesor de historia. Entonces decía, ¿cómo es posible que gane tres diferentes sueldos, sin mencionar el tema de la jubilación y otros que también se mencionaron? Para ser rector se necesita ser profesor, y en la Andina todos los profesores ganamos solo nuestro, el único sueldo que tenemos los profesores de la Andina es el sueldo de profesor. Lo que tenemos adicional es un funcional de acuerdo a qué función uno ejerce. Cuando era rector ganaba 2.900 dólares como rector, además del sueldo de profesor que era 6.000. Eso era lo que yo ganaba. Ahora gano 1.100 porque soy jefe de área, porque estoy dirigiendo un proyecto. Entonces no es duplicación, sino es una cantidad complementaria por la función que uno ejerce. Deja de ejercerla y deja de percibir. Y luego, claro, en algunos casos cuando las reuniones son fuera del país, a uno le pagan por reunión. Es una norma internacional de la universidad que yo no la he puesto. Pero bueno, son tonteritas de estas pequeñas. Pero en lo de fondo, no es verdad que en la universidad hay latisueldos, a tal punto que cuando ha entrado la Contraloría, cuando han entrado las autoridades del Ministerio de Trabajo, no ha habido ningún problema. No han vuelto a insistir en este asunto porque la universidad funciona con absoluta normalidad. Ahora puede afectarse el tema de las becas de los estudiantes si es que el gobierno pretende asumir el pago de las becas. Eso es una cosa gravísima. ¿Por qué? Porque la universidad, la institución misma, incluso la Universidad de Cuenca, está en la misma situación. La universidad misma sabe cómo hace sus concursos, con qué criterios adjudica las becas, que son transparentes y públicos, que pueden ser incluso objeto de apelación. Pero si el gobierno, un aparato del Estado, vuelve a la beca un tema de clientela política, eso va a traer consigo una manipulación política de las becas, que es efectivamente lo que el gobierno está buscando. Ellos dicen que desde el año próximo regirá esto, porque efectivamente este año ya las cosas están adjudicadas, las becas están adjudicadas. Pero aún así esto sigue siendo un peligro no solo en Andina, sino en todas las universidades privadas y en las universidades públicas que tienen partidas sobre becas. Quieren con esta obsesión centralista, esta obsesión de meterse en todo, ahora sí llevarse las becas y adjudicarlas desde algún escritorio aquí en el CES. Lo cual sería gravísimo, porque no se daría una repartición justa y equitativa en base a méritos de los estudiantes, sino lo que usted dice generaría otro tipo de problemas. Ahora, doctor Ayala, hay mucha gente que uno ve en las redes sociales también. Usted apoyó al inicio, Rafael Correa, el Partido Socialista con usted casi a la cabeza, apoyaron al inicio, uno piensa, 2006, 2007. ¿Cómo no? ¿Qué pasó en este transcurso de tiempo? ¿Qué pasó con el propio partido? Bueno, así fue. El partido en su conjunto resolvió apoyar a Rafael Correa, lo hizo, yo voté dos veces por Rafael Correa, la primera y la segunda oportunidad, la tercera ya no lo hice. ¿Por qué? Porque nos parecía que lo que él ofrecía por escrito, lo que había planteado como programa, era una cosa que merecía apoyo. Yo nunca quise participar en el gobierno de Rafael Correa, nunca lo he hecho. Pero hablaba con cierta frecuencia con el presidente Correa al inicio. Personalmente, no con frecuencia, pero teníamos ocasión de conversar sobre todo en temas educativos. Pero yo dejé de hablar con el presidente de la República el día en que nos engañó con la ley de educación superior, el año 2010. En julio del 2010 terminaron mis relaciones con él. Lo dije públicamente porque nos engañó en la ley de educación superior. Porque nos pidieron que apoyemos en un diálogo de siete meses para hacer un proyecto de consenso, echaron al canasto el consenso y con un veto de más de 120 puntos impusieron la ley que originalmente habían planteado. Ese fue un engaño a las universidades y yo personalmente dije aquí, yo ya no colaboro, de manera que con el gobierno no tengo ninguna relación, no he tenido nunca como funcionario, nunca he tenido relación directa en ese sentido. Pero el Partido Socialista sí lo siguió haciendo. Pero llegó un momento dado en que las organizaciones sociales, los grupos de ciudadanos vinculados al Frente Unitario de Trabajadores, a las organizaciones indígenas, a los sindicatos, a los colegios profesionales, incluso empresarios que son socialistas, gentes promotores, comenzaron a distanciarse del gobierno. Y solo quedó una cúpula pequeña de personas que se han beneficiado con cargos públicos, embajadas, etcétera, que están colaborando con el gobierno, pero la inmensa mayoría de los socialistas estamos fuera de ese esquema gubernamental y nos hemos agrupado en lo que se llama el socialismo revolucionario. Y hemos venido participando desde la elección anterior, en apoyo en ese momento a Alberto Acosta, y sobre todo muy vinculados a la acción de resistencia popular que ha llevado adelante el colectivo de organizaciones sociales que ha organizado las movilizaciones de los meses anteriores. Ahora estamos comprometidos en este acuerdo nacional, como se ha venido a llamar, en que participan organizaciones sociales y grupos políticos que van desde el centro hasta la izquierda y que queremos ofrecerle al país una alternativa. ¿Cómo buscar esa unidad, Enrique? Porque se habla muchísimo, van varios meses, por no decir años, de buscar unidad en los diferentes sectores políticos. Usted habla de aquellos que van del centro a la izquierda. ¿Cómo buscar esto para las elecciones que están ya a la vuelta de la esquina? Son el 2017, las candidaturas deben estar listas entre octubre y noviembre de este año. ¿Cómo no? Se ha avanzado bastante. Primero se trató de evitar el error o el peligro que sucedió en esas reuniones de Pachacuti, en que se invitaba a Raimundo y todo el mundo, todo el mundo hablaba y al final terminaron en enfrentamientos internos. Las reuniones que se han hecho posteriormente a eso han sido bajo convocatoria de organizaciones que tienen cierta afinidad y en ese sentido más bien lo que se ha logrado son muchos avances. Ahora mismo, después de a las nueve de la mañana, tengo una reunión con un representante de Unidad Popular y con Giovanna Tarihuana concretamente, y con César Montúfar, que es el dirigente nacional de concertación, porque estamos en una comisión en la cual nos encargaron ir avanzando en la redacción de una base programática que será discutida en un taller este sábado. El ponerse de acuerdo en qué hacer con el país no es fácil y tenemos que hacerlo haciendo mutuas concesiones, porque como no estamos de acuerdo en todo, porque un frente amplio... Hasta concesiones de egos, porque hay mucha gente que quiere ser candidato, se habla de su posible candidatura incluso a la presidencia de la República. Yo quisiera hablar un poquito después de eso, pero en cuanto a las partes ideológicas, digamos, estamos avanzando. Ahora, en cuanto a las candidaturas, lo veo mucho más fácil, honestamente, sobre todo la candidatura presidencial, porque yo no he visto entre las personas con quienes nos hemos reunido ninguna persona que haya interpuesto su candidatura como una condición para participar. Aún más, todos hemos expresado, hemos, incluso yo, expresado la voluntad de participar, de que se haga un mecanismo amplio de selección de la candidatura y luego apoyaremos todo al que salga electo en una elección primaria. Eso no va a ser problema. Tal vez habrá dificultades en la estructuración de las listas provinciales, porque ahí sí, digamos, hay problemas locales que no se pueden percibir tan fácilmente, pero creo yo que la unidad va avanzando. Es decir, sí es una posibilidad real de que le ofrejamos al país esta alternativa. Si no lo hacemos, no se creará una especie de tercer frente que yo creo que es necesario para que la ciudadanía tenga donde elegir frente a la realidad que el Ecuador afronta. De todas maneras, mi impresión general es de que sí tenemos condiciones para que esta confluencia política y social se dé, se han dado pasos muy importantes. Y sobre todo, yo quiero decir categóricamente, no hay peleas de candidaturas. No existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la gente está consciente de que aquí el problema de fondo requiere precisamente esos renunciamientos y esa voluntad. Se lo va a ver en los próximos dos meses. Requiere de esos renunciamientos, requiere de esa voluntad de buscar candidaturas, sin decir un nombre, que unifiquen la tendencia. Pero ¿cómo conseguir también, lo que usted decía, unidad en el tema de los candidatos a la Asamblea Nacional? ¿Por qué la pregunta? ¿Es clave de que quien logre ganar las elecciones presidenciales tenga un soporte en la Asamblea? Porque hay muchísimas leyes. Usted acaba de mencionar la Ley de Educación Superior como ejemplo, que tienen que ser analizadas y revisadas de acuerdo a lo que queremos proyectar como futuro. Desde luego, esa es la verdad. Nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo porque la alianza cubra también alianzas provinciales. Primero una sola lista nacional y luego listas provinciales comunes. En eso hay que añadir, además, que si bien tenemos a veces dificultades con los movimientos y partidos locales, lo que sí tenemos en cambio es muchos movimientos de carácter regional o local que también quieren participar. Entonces, en ese sentido, pues va a haber una... Si hacemos una convocatoria adecuada y la hacemos hasta julio, de la forma que estamos planificándolo, yo creo que podremos ofrecerle al país una alternativa. Eso me parece extremadamente importante. Pero yo creo que más allá de un acuerdo nacional, de lo que hemos llamado de agrupaciones desde centro a la izquierda y sobre todo organizaciones sociales, organizaciones locales, lo que necesitamos son llegar a ciertos acuerdos nacionales de toda la población nacional, de toda la población del país. Por ejemplo, tenemos que tener una agenda legislativa que se aplique desde el primer día para poder solucionar el problema planteado por la ley de comunicación, por ejemplo. Hay que modificarla desde el primer día, julio, mayo del año próximo. La ley de educación superior, la ley de aguas, la ley de tierras, toda una serie de... Esta ley que ahora se está aprobando y que según le oía la presidenta de la Asamblea Nacional, de todas maneras va. Convocan a la unidad nacional, pero las leyes van con la mayoría que tienen. Entonces, todo eso creo yo que va a significar un acuerdo con la derecha, con las organizaciones que no están en nuestro... Porque usted habla de que ustedes representan a un tercer frente, un tercer sector, del centro a la izquierda. ¿Por qué hablar de un tercero cuando ya se hablan en otros sectores de muchas posibilidades de candidaturas? No hay unidad en la derecha, el centro también se ve con diferencias y lógicamente también está la presencia del propio grupo de... Por eso mismo, lo que hay son las tradicionales candidaturas de derecha. La del señor Lazo está lanzada y el Partido Social Cristiano está armando otra convocatoria, legítima por lo demás. Con ellos hay que conversar sobre el tema de la agenda legislativa. Y desde luego el gobierno va a tener un candidato. Las agrupaciones que se ubican del centro a la izquierda tienen la opción de presentarle al país una alternativa. Eso es lo que estamos trabajando y creo que podremos hacerlo. Yo tengo optimismo en eso. Pero la agenda legislativa tiene un paso también, adicional, que es la convocatoria de una asamblea constituyente. Porque hay cosas que se pueden cambiar en la legislación, pero otras que hay que cambiarlas en la Constitución. Pero el pueblo se pregunta, doctor Ayala, ¿qué sacamos con una nueva Constitución? ¿Cuántas tenemos en la historia y realmente para qué han servido al país? La última tiene 444 artículos. Supuestamente iba a durar 300 años. Fue aprobada mayoritariamente en el 2008. Y ahora queremos rearmar una nueva. ¿Qué sacamos como nación, como país, de ver nuevas constituciones? Bueno, lo que en realidad las constituyentes han hecho en el país es ir reformando la Constitución. No es que cada vez vamos desde cero. Eso no es verdad. Supuestamente la última era desde cero. Cambiaron todos los poderes del Estado, cambiaron las autoridades. A eso iba. Se llamó elecciones y todo lo demás. A eso iba. En realidad, muchos de las garantías y derechos que se aprobaron en el año 98 se repitieron en el año 2008. O sea, una parte de la Constitución está en ese sentido muy presente en la subsiguiente. Hay algunos temas que se han mantenido desde la Constitución de 1830, por ejemplo. Curiosamente, la declaratoria republicana del país, del carácter del Estado, etc. Ahora, ¿qué pasó con esa Constitución? Que en su parte dogmática, o sea, en la parte de los principios de garantías, hay unos avances muy importantes y nadie los va a discutir. Eso fue un progreso del país. Pero, en cambio, en la parte orgánica, terminaron organizando un Estado en el cual hay cinco poderes para que exista solo uno. Es decir, crearon un esquema hiperpresidencialista, autoritario, en el cual a mucha gente le parece normal que el Ejecutivo, que el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, les ordene a los jueces cómo tienen que administrar justicia. En que el Presidente de la República resuelva quienes van a la función electoral. Es decir, lo que han hecho es un esquema de autoritarismo que no solamente es de estilo personal de Correa, sino que está garantizado en la Constitución. ¿Qué hacemos con el cuarto poder? Suprimirlo, pues. ¿O con el quinto poder? Eso hay que modificar, porque el cuarto poder es el de... en el orden de la Constitución. El cuarto poder es... Es de participación ciudadana y transparencia. ¿No es cierto? Y el quinto es el electoral. El electoral. Hay que mantener un esquema electoral. Pero un esquema electoral que garantice, pues, a la ciudadanía que ahí hay diversas posiciones y que no solamente los cinco que el gobierno eligió con su criterio van a manejar el tema electoral. Pero en el tema del cuarto poder hay que suprimirlo y eso hay que hacerlo. Solo puede hacer una Asamblea Constituyente. No se puede hacer en el Congreso ni por consulta popular. Entonces, yo lo que creo es que, aunque este no es un asunto urgente, ¿por qué estas elecciones van a ser sobre el tema económico? Estas elecciones van a plantear a los partidos, a las alternativas, qué salida le damos a esta crisis que este gobierno solo ha atinado a profundizarla. En ese sentido, yo creo que la mayoría de la población no le interesa la Asamblea Constituyente. Lo que, sin embargo, es importante demostrar es que, además de afrontar la crisis, además de afrontar el problema del empleo, además de afrontar el problema de la democracia, del déficit de democracia que hay en el país, hay que encontrar los mecanismos adecuados. Uno es un acuerdo legislativo para reformar o tirar abajo algunas leyes que han sido un retroceso nacional como la ley de comunicación y luego un acuerdo nacional también para que haya una asamblea constituyente en la cual nos... interrumpirle por lo que nos están preguntando a través de Facebook. ¿Qué ocurre con la famosa ley de comunicación? ¿Por qué usted no ha pedido o no ha tenido réplicas de lo que le han dicho en algunos medios públicos? Porque dicen, hace unos minutos estuvo acá una de las subsecretarias del Ministerio de Agricultura que ejerció su derecho a la réplica. ¿Qué pasa con su figura y con todas las críticas que ha recibido? ¿Por qué no ha ejercido el derecho consagrado en la ley de comunicación que es el derecho a la réplica? He mandado varias comunicaciones al telégrafo, por ejemplo, aclarando burdas calumnias que nunca han probado y que las repiten en forma desvergonzada. Nunca he tenido una respuesta. Nunca han ni publicado mis cartas ni ha hecho referencia de que hubiera pedido yo que se aclare desde mi punto. Cumpliendo la ley, la propia ley de comunicación que cínicamente la tienen vigente, hemos pedido rectificaciones al canal oficial, a la televisora nacional, asimismo, sobre afirmaciones que están absolutamente fuera de la realidad. Nunca hemos tenido respuesta. He mandado comunicación al consejo este, al consejo este, al Cordicom, antes, ahora no lo hago, porque está presidido por una persona a quien conozco, cuya calidad moral y no me voy a perder el tiempo mandando una comunicación a personas que son incondicionales, son test, que son gente que ha estado vinculada a Correa y a sus peores realizaciones, pero lo que sí debe quedar claro es que en este país es toro suelto y burro amarrado. A los medios de comunicación les exigen el cumplimiento de las réplicas y de las aclaraciones con una rigidez impresionante. El ciudadano común está absolutamente inerme. Ese consejo de comunicación es un instrumento más del autoritarismo ecuatoriano. Por eso lo que hay que hacer es apenas hay en condiciones legislativas hacer un cambio radical y profundo. No puede haber un consejo que maneje los temas de comunicación que está a su vez dirigido por el Ejecutivo como si fuera una dependencia de la Presidencia de la República porque eso no da ninguna garantía de que va a haber independencia y de que va a haber honestidad en el manejo de la comunicación. Ese es un tema. Hay otros. Por ejemplo el tema de la Ley de Educación Superior Claudia con tu interés personal sobre ese asunto que ha sido siempre reconocido ¿Cómo puede ser que en el Ecuador en seis años haya bajado la matrícula universitaria en las universidades públicas? La Universidad Central tenía 46 mil alumnos ahora tiene 35 mil y el gobierno dice que le ha dado más recursos. Hay muchísimos temas. Por eso entonces este punto por ejemplo este punto concreto es una cosa que hay que cambiar radicalmente. No puede ser que muy legítimamente la UDLA por ejemplo universidad privada prestigiosa haya crecido de 4 a 7 mil estudiantes y luego ahora según dicen a 17 mil y la central la principal universidad del país haya bajado de 46 mil estudiantes que tenía a 35 mil que tiene ahora. ¿Qué quiere decir? Que el propio Estado con su acción desde la Secretaría y desde el SES ha reducido la matrícula una universidad pública a eso se debe el que una gran cantidad de gente está deambulando por el mundo sin trabajo ni estudiar que es lo que ahora la revista Vista hace entre paréntesis saca como uno de los artículos centrales esos problemas hay que afrontarlos. Hay varios problemas doctor Ayara Mora gracias por habernos acompañado aquí nos están hablando de tiempo pensamos que la labor que está realizando la Universidad Andina que el doctor Enrique Ayara Mora lo ha mencionado el tener esta comisión dedicada al tema epidemiológico en la zona de desastre es importantísimo son aristas de la temática del desastre que uno a veces pasa por alto pero el trabajo que está haciendo la Andina liderados por su rector encargado de buscar este tipo de apoyos y de analizar lo que está ocurriendo en la costa luego del desastre del terremoto son importantísimos para precauterar la salud de los ecuatorianos por otra parte el doctor Enrique Ayala ha comentado su situación frente a las sabatinas que se han presentado además ha comentado la importancia en la que él está trabajando buscando alianzas del centro hacia la izquierda habla de buscar un acuerdo mínimo con candidaturas únicas para lograr llegar a la asamblea y a la presidencia de la república durante las elecciones del año 2017 él habla de que es importante tener acuerdos con todos los sectores porque consideran que hay que derogar varias leyes e incluso él habla de llegar a una nueva constituyente son temas que lo ha topado vamos a continuarlo invitando porque hay temas que quedan pendientes como aquí hay análisis sobre la ley de educación superior y la situación de las universidades este momento en el Ecuador nuevamente gracias al doctor Enrique Ayala gracias a nuestros auspiciantes como EMAP y también a la cooperativa de la policía nacional no podemos dejar de mencionar también al grupo humana uno tiene que pensar en salud y tener un grupo que cuide la salud personal de la familia y los colaboradores con ustedes hasta el día de mañana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos sucesos presentó punto de vista pensamiento libre y crítico día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio punto de vista un espacio que une noticia análisis y opinión hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!